¿Qué tal? ¿Qué tal? 1, 2, 3 Oye, ¿porque no se puse aquí que estoy en directo? ¿Está aquí? Sí ya, pero es que tarda un montón A ver... Hola 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 Hola, ¿qué tal figura? Hola Ahora le quito el bulo Vale, pues vamos a darle, tío Continuar donde lo dejemos Capítulo 4... Sí, sí, o sea... Nosotros no vamos a comenzar menos este juego Imagina, se parte la pantalla Se parte la pantalla Claro, porque... ¿con cuál...? ¿Te atreves a jugar tú? Venga, ¿qué tengo que hacer? A correr No sé, no me acuerdo Dónde nos quedemos La puta bruja de mierda ¿Pero le di hola perro? Sí, sí, dile hola ¿Qué tal? Va a llevar a culo tiene, eh ¡Uy! ¡Qué puto! ¿Pero qué coño anda? ¿Pero qué haces, tío? ¡No! ¡No la ingresa! ¡Ay! ¿Pero qué coño? ¡No! ¡No la ingresa! ¡No la ingresa! ¡No, no la ingresa! Están todos los enfermos Ah, sí Ah, sí ¡Ah! ¡Ah! ¡Eh! 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 ¡Hola! O sea, que no sé cómo se hacía ¡Ah! 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 ¡Malvemos! ¡No hay niños de ti! ¡Nidia, Arch! Vámonos ¡Nos también! ¿Por aquí no? ¡Hola! ¿Cómo vas? Por aquí, ¿no? ¿O por aquí dónde sale? No quisiera. Tío, de verdad, hemos empezado el juego ya 255 centros de aquí, cojones. Oye, pero... Yo no me acuerdo por qué estaba aquí. El volumen. No me acuerdo. ¿Estoy avanzando? ¿Me estoy yendo? No entiendo. Un tío muerto, ¿no? Una polla. Voy a dejar que me mate, ¿no? No, porque ya iba bien, creo. En verdad. Ya va bien. ¡Cajeta, mísen! Coño, porque pensaba que me había estado bien atacado. ¿Qué voy a hacer aquí? ¡Coño! ¡Sanyo! ¡Mátame, mátame! ¡Mátame, mátame, mátame! Lo quiero. La tía es... 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 Tío, lo que viene... Tóca te esto, por la tía es... A ver, toma. A ver, y quédalo tú. Y quédalo tú. Y quédalo tú. ¿Es esto? Ah, quieres ver otro tío. Vale. No sé cómo tienes que ir. Aquí, creo. ¿Puedes poner la cámara? Eh, correr... Aquí era, ¿no? Aquí no, que estaba la tía ahí. Tiene que seguir recto, me parece. ¿Qué haces, tío? ¿Ahora para dónde? ¿Para allá, no? ¿O para allá? Por los deberes, los deberes. Vamos a... A ver, por aquí. ¡Qué gato! Ponle, ponle, ponle agujero, ponle agujero. Cierra, 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 cierra. Vete por el agujero. ¡Ah, arriba hay un pestillo! Arriba, 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 arriba hay un pestillo, para cerrarlo. No, o sea... No, me refiero... Arriba. ¿Ves un pestillo? Ah. Dale, dale, a cerrar, a cerrar, a cerrar. Ya no entra. O sea, me está diciendo que esto es el mejor sistema que va a cerrar, el pestillo. Creo que sí. Una nota, ahí. ¡Uh! ¡Corre! Para abajo, para el agujero, ahí. Un momento. Aquí, creo. Un momento. ¿Quién coño se ha metido? Un momento. ¡Métete! 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 Ah, ahí no está metiendo algo. Ahí. Sí, sí, avanza. Mira atrás. ¿No puedes avanzar? Bien. ¿No puedes avanzar? ¿No puedes avanzar? ¿No puedes avanzar? ¡En serio! ¿No puedes avanzar? O sea, en el agujero no puedes avanzar. ¿Cómo te has agachado? ¡Ah! ¿Querrás que te agaches totalmente? Le he dado otra vez. Como el Carlos Dutti, ¿sabes? Vos corre, corre. Línea recta, corre. No, pero por ahí hemos venido ya. No, para allá, para allá. ¿Qué coño ha sido eso? Es que corre, corre. ¿Cómo corro? Aquí, ¿no? Ah, vale. ¿Hola? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Cómo corro? Amor. Amor, ¿no? Amor, ¿no? Mira, peina para atrás. Es que esos putos controles de mi marido. ¿Quién ha hecho este juego? Tienes que irse para atrás, me parece. No tengo un favor, yo tengo un favor de allá, tío. Ah, pues si le das al triángulo creo que recarga. Tienes que conseguir pilas. Tienes que irte a la derecha, ¿no? No te recomiendo que te metes ahí. Ve por ahí, por ahí, por ahí. Creo... No sé. ¿Dónde puede ser? ¿Qué? Pero... ¿Qué coño? No sé si le da a la derecha. No sé si me metes ahí. No sé si le das a la derecha. ¿Sí? Sí, 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 sí. Lo tengo y lo tengo y lo tengo y lo tengo. ¿Listo de la derecha? No, no, no. De hecho la casa era… Un día. Pua, ¿no era…? Por arriba, entonces. Por fuera, ¿no? A la casa, digo yo, a lo mejor. Y cierra, lo del pestillo. Oye, hay alguien dentro. No. Eh, hay algo ahí. No entiendo, ¿y cómo sale? No tengo ni idea, tío. Dices alguien dentro, no hay nadie, ¿no? No, no, no tengo nada ahí. ¿Cómo que soy nadie? ¿Quién eres? Es verdad. Hazle algo mientras duermes. ¿Pero no es pollo? Sí. Pero ¿por qué? ¡Pum! Estoy caminando de grande. Y ¿para qué escuchas el terror aquí con este tío? Pero ¿está vivo? Está durmiendo. Si te hace que salga hacia algo. Tendrás que irte para allá entonces. Es que no tiene, o sea... A ver, déjame un momento. Por aquí se puede ir. Ah, coño. Y por aquí puedes... Ah, por aquí. ¿Le puedes dar a guardar? ¿No? No, no. No, no. No, 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 no, no. Era para si pudieras guardar y que, sabes, el progreso... ¿Y ahora qué? Coño tío, joder, el puto juego de mierda. ¿Sabes cómo se corre, no? Con esto, no? No, con esto. Ah, coño. Creo. ¿Y cómo se corre? Ah, o sea, será como en Minecraft. ¿Eh? Coño. Coño de mierda. Aquí, aquí. ¿Cómo por afectado? Venga, ahí te jodan. Eh, fuck me, fuck me. ¡Suelta! ¡Ah! Hostia, qué puta locura. Me van a dar por culo, eh. Es que el tío en vez de curarse mientras corre, eh. ¡Abreme, imbécil! Qué bien. Qué puto agarrado. Aquí. 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 ¿Me mantienes pulsado? Ah, o sea, aquí. Sí, lo mantienes. Sí, lo mantienes. Pero, ¿por qué no corren? No sé. Ah, bueno. No sé. Ah, bueno. Te tiraron. Te tiraron. ¿Cómo? ¿No te tiraron? Ah, vale, vale. Vale, ya tengo por ahí. Bueno, hay que ir por ahí, no sé. No, no, por el otro lado. O sea, por eso. Pero te vas a encontrar de cara. Pues lo digo, que hay que hacer de aquí con una manío para que... ¡Hostia, la puta! Qué coño te has tirado. ¡Mirano! 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 A ver, a ver hay que hacer flip. Ven, ven. Creo. ¡Mirano! 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 Es que hay un malito malito. Aquí hay un malito malito. Cojones ¿Estás guardando por qué? Aquí un día más ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? Es verdad Pero si te das cuenta es como que Es como que parece que me han puesto la cara En la cara Así va todo Es una pila Ok No quiero el piso Yo tampoco Pero quiero que juegues tú también Yo lo puedo Juegos Juegos Venga juegas Venga Juegos Hermanos No dice peruano Esto es peruano Chavi 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 Dicen eso Moja 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 Mojo Winnie ¿Qué es eso? WTF No te vas No te vas, ¿qué? ¿Dónde vas? Me voy a poner un punto de reportaje de vida Y lo que hice es en mi casa ¿Elijo está en mi casa? ¿Elijo está en mi casa? WTF Lo que es eso No puedo recargar ¿Te imaginas del torrante 6 es esto? ¿Y miro desde atrás? No sé porque han mirado Esto ha sido un tronco, ¿no? Sí ¿Te voy a cerrar un poquito? Solo un poquito ¡Me han apoyado! ¡No! 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 ¡Vamos a apoyar! ¡No es que está bueno! ¡No es que está bueno! ¡No es que está bueno! ¡No es que está mal! 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 ¡Camila! ¡No es que está mal! ¡No! 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 ¡Es buena! Yo lo he puesto en la cara Esto es el culo, ¿no? No, pero a la gente me refiero Hostia, que me voy a aguantar a mi, tío A la peixera El Eloy Está fácil Y todo esto es porque quieres ir a por tu novia Que al principio de estrellas en el helicóptero Y soy reportero Y vamos a inheritar esta tierra rompida Me regreso al revés, tío ¿Pero qué me estás contando? El Gary Corleman este ¿Qué me estás contando? El Gary Corleman Le rompo el cuello y me lo veo Hostia, se están crucificando ¿Qué me estás contando? ¿Qué me quedan? Eh, aquí drive me there ¿Qué? No hay nada. ¡Ale la cámara! ¡Pero aquí no para salvar! ¡Pero por favor, me perdíame por debatirte! ¡La línea está llena solo! ¡Lo ventas seguro! ¡Pero la habrán violado seguro! ¡Esta gente ha reventado! ¡No, no, no! ¡Esta gente la habrán gustado de ella! ¡No, no, no, no! ¡Ah! ¡Es una boina! ¡Tócateto! Ahora... Estamos en América, en el bosque, no sé. Ahora tendrás que soltarte. ¿Te imaginas que todo esto es por una cinemática de muerte? ¿Te imaginas, tío? Sí, tengo que soltar el suelo. Sí, solamente. No, pero ahora es lo típico de tendrás que soltarte. O sea, la punta está construyendo con clavos y... ¿Cómo es algo? Haces como... O sea, miras que tenerte aquí un agujero, ¿sabes? Lo que haces. Lo que va a hacer ahora es lo que... ¿Ves? ¡Ay, qué super! ¡Ah! ¡Uy, qué dolor! ¡Ah! 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 Y los pies no lo han pinchado tampoco, eh. ¿Eh? Ah, pero... ¿sabes que sí? Los pies no lo han pinchado. Sí, sí. Oye, es un boteguín que me tengo que colgar. Mira, trofeo. Os dejo colgados a todos. ¿Hola? Dale al tiranguo. No, pero no puedes curarte. No, 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 no. Tengo nada, la toco nada. Mirad de aquí tampoco. Ah, bueno. Por... Por la izquierda. Izquierda, izquierda. Ahora vas a tener que correr. ¡Ah! ¿Qué hace el pu****? No. La paja. Mira, el de Boa Esponja, el Pachi, el pirata. Y ya está yo jugando. Y ya está un poquito. Hola. Te doy un vestidito, como como el Psico Rivera. No, 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 no. ¡No, no! ¡Pure, no! ¡Pure, no! No sé, no! Oh, Dios. ¡Oh, Dios! ¡Dios! ¡F**k! ¡Que me ha hecho daño en el cuello! ¡Ahora vengo! ¿Por qué? No, no, tu jueves jugando, no te preocupes No te preocupes Ah, es verdad Ehh... Me veo sustante que la verdad es Un chico Ehh... ¿Por qué era aquí? ¿Por qué era aquí? Ah, está bien ¿Por qué es el lloviendo? No, 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 no. ¡F**k! No te he visto triangulo, a ver Le dolen en las manos Tú puedes, no? F*** Espérate Ah vale, ¿necesitas? Ah claro, necesito vendas, coño Osea, te cuento y cuento y no me acuerdo No voy a hacer Ostias Y esto como tú ha pasado a la vez Ah, el que se llama a vuelta, aquí para nada Porque no hay esa puerta, cuando no sé cómo se quiere Osea, eso como política ¿Viendas? ¡No! 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 ¡No, no, no! ¡Qué jodos, tío! Que estaba ahí el chico, pero... ¡Ah, vale! ¡No te metes un comentario! Que te jodas, que te jodas. Vale, vale. Tengo que seguir. Pero creo que está el macho del labio. ¡No, pero bueno! ¡Me entiendes la pena! ¡FURA TE! ¡Pero cura TE, desgraciado! ¡Es que no vengo las tetas! ¡Pero júrate! ¡Que gilipollas! ¡Que gilipollas! ¡Que gilipollas! ¡Que gilipollas! ¡Júrate! ¡El tío! ¡Se mira las manos! ¡Pero si ya no sé que las tienes nosotros! ¿Qué mierda es esto, tío? No tengo nada. Ah, bueno, ya sabes dónde está, ¿no? Creo que era el triángulo, ¿no? Para curarte. Mantener el triángulo presionado para curarte. El tío. ¡Me miren las manos! ¡Pues cura TE! ¡Pues cura TE! ¡Es la que me diga! ¡CARA! ¡Tú imagínate! ¿Hasta qué punto? Imagínate hacerte una paja aquí por la cara. Tiene que estar loco. Tiene que tener una regla. ¿Qué? ¡Estás educado! ¡Ah! Mira, te puedes colar por ahí entonces, ¿no? No, no, no. No, no, no. Aquí está. Sí, pero eso está en un campamento. ¡Ruah! 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 ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Ahí, ahí! ¡Ahí, ahí! ¡Ahí! ¿Qué le vas a... Métete por ahí, por la... Por la... Por la... Aquí, aquí. Vale, a ver, curate. Cuérate, cuérate. Dale al triángulo. Manténlo pulsado. ¡Pero qué me estás cortando! ¡F***! ¡Lo tienes que mantener! ¡Ves! ¡Vaya p*** de desgraciado! Ahora viene y me ha ido después de la falda. Pues lo que... Con lo que está tardando no me extraña la vería, eh. ¡Ah! ¡Ya puedes! ¡Hola! ¡Estás rodeado de... De puta! ¡Ehh! ¡Ehh! Vale, escala. Escala. Ya puedes. Escala, escala. Ya puedes. Puede que se venga. ¡Ah! ¡Ya no, ya no! No corras tanto, porque a lo mejor hay como una cosa de equilibrio, ¿sabes? Sí. Ah, no. Va, entonces por ahí. ¿En serio? Tío. Tío, ¿por qué se están corriendo? ¿Qué están haciendo, tío? Tienes que bajar, me parece. Tienes que bajar, me parece. No, tírate. No, tírate. O sea, tengo la zona de hierro. Llevo más. ¿Qué necesitas ahora? Ahí están tus cosas, ¿no? No, que no te vean, que no te vean. No, no te vean. No, no están aquí. Todos te están buscando. Tienes que meterte ahí, me parece. Tranquilamente, tranquilamente. Te metete, te metete, te metete. Te metete ahora, te metete ahora. Cierra, cierra. Cierra, cierra. Cierra el pestillo. Pestillo, cierra. No, no hay nadie. Ahí sale la cámara, ¿no? Ah, no, no venga. Ah, no, no venga. ¿Y qué puede venir aquí? Esa es mierda, ¿no? O sea, qué basto, tío. Pues nada. Se come. Eso es sushi. Ahora tendrías que salir, ¿no? Pero yo digo yo, a lo mejor aquí está la cámara. Porque parece un Yeti, tío. Tienes que salir. No hay de otra. No han puesto nada, ¿no? Vete, vete, vete. Para atrás, para atrás, para atrás. Por ahí sí. Por ahí sí. Creo, ¿no? No, 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 no. Sí, tío, no, no. Yo te escuchaba por ahí. Dame el calzamiento. ¿Y ahora qué? Es que lesiones. ¿Cómo que no? ¿No es por ahí por la izquierda? ¿Y esto para qué coño? No. Ah, por aquí. Ah, por aquí. Ah, por aquí. Ah, por aquí. ¿Quién es? No, eh. Guarda. Me la comen. Me la comen. Eh, ahí hay pilas. ¿Quién está corriendo? Ah, el árbol, ¿no? Tienes que subir. Ah, el árbol, ¿no? Tienes que subir. Tienes que subir. A lo mejor no son un bicho, eh. Vaya orgía. Se están montando aquí, eh. ¿Y ahora? Y tú tú vas con dos cojones, eh. ¿Qué es eso? Agáchate. ¿Cómo que me hagas? ¿Qué me hagas? ¿Qué me hagas? No. El tío es grande y el pequeñito. El nick es el grande. ¿Cómo que me llegará a querer que me lo pueda encontrar? Es que te habrán visto ya. O te estará ahogando. Te ahogas, te ahogas. Vale, puedes irte para allá entonces. Ah, vale. Estás meando. ¿Qué pasa? Dejame. Me. No, no, no. Coge, coge, coge. Mira, coge, coge. No. ¿Qué es esto? Un colegio. No, no, no. Dale, de todo. Algo. ¿Por qué me hagas a mí esto, tío? Que es la peor parte. Si esta es la peor parte de todas. Pero cierra las dos, no una Indiferente No, el bicho es un El bicho es como una representación De un cura que abusaba de una compañera Tuya No, no, una compañera De tuya A ver, si te has ido el bicho para saber como es Y que no de tanto mal rollo Busca Outlast 2 Monster Institute No, porque No, porque Pudo No, te ataca igual que cualquiera Es como un cura representado de esa forma La que no da tan mal rollo Ya sabes como es Quiero darle No, porque no Porque iba un rato jugando antes y casi me atrapaba ahí Me voy a quedar uno porque es que me quedo sordo ¿Sabes? Ah, chico ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo se ocultaste? ¿No se ocultaste? Ah, igual No, pero viene un tío No, porque No, porque No, pero viene un tío No, pero viene un tío No, pero viene un tío Que me dice A estas castigadas No me gusta nada esto Hola, 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 ¿qué tal? No me gusta nada, Billy ¿Billy? ¿Catholic es cool? ¿Me cago en la madre que te digo? ¿Con la oscura? Vale, disciplina, morales, fe y college, no me acuerdo qué era 30 aniversario, puerta, bueno, abierta ¿Y qué pasa? Pues nada, porque tengo calor en el mundo, lo voy a ir, vamos No me quedes aquí, no me quedes aquí No, es que voy a gritar Y no quiero que mi abuela... Ah, pero esta es la misma sala que antes, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si no hay un teléfono? ¿Qué pasa si no hay un teléfono? Tiene un teléfono, pero de dónde? Sí, es el teléfono! ¿Pero de aquí? Sí Esto no es porque quieras pillar a nadie Bueno, sí, pero no... ¿Quiereis? Quiero pillar ser un bicho Porque me suena que el cura ese es el que ha fauneado en el baño ¿Cómo se escucha la cosa? ¿Cómo se escucha la cosa? Se escuchaba muy flojo, ¿no? Se escuchaba muy flojo, ¿no? Se escuchaba muy flojo, ¿no? Ah, no, se escucha bien Ehm... Es que realmente no... Qué punto mal rollo el backroom este Yo me espero al Edu, eh O sea, yo me cago Yo me cago, tío, yo me cago Yo me cago en este juego Voy a compartir porque es que me cago en este juego, me cago No... No, Chim aquí no quiere compartirlo En Fénix Y aquí Yo copio esto Voy a hacer una foto a... A esto mismo No estoy hablando solo En el baño En el baño En la noche está mejor En la noche está mejor En la noche está mejor Espérate, déjame que comparta... Voy a compartir también por Instagram ¿De nada? ¿De nada? No hay que ver... ¿Y un segundo? No voy allá pero... No... Vale, pues ya lo he compartido Compártelo más Ya lo he compartido los dos grupos Compártelo más Vale Pues siéntate No tienes ninguna camisa tirante o algo No sé, algo que quieras ponerte No, no tengo O sea, tengo pegado Vale Pues nada Cierro Cierro Hostia, tío Creo que Creo que, creo que he fabunado aquí Vale Me salen en toda la oreja Me ha fabunado aquí el tío Cojones, ¿tú estás meado? Los niños del... ¿Cómo has hecho para que se mueva? Yo digo para que se quede fijo Ah, aquí Que se quede fijo Y ya está, ¿sabes? Claro Y ya está, tío Yo porque no sé si se escucharan mucho el texto en el directo, ¿sabes? Ojo, ya está ahí Se oía un teléfono, ¿eh? En el... En el juego Ahora lo voy a usar, ¿no? No sé, porque... Ahora lo voy a usar, ¿no? No jodas Lógicamente he tocado algo de aquí detrás Pizarro, pisarro Bueno, ya está fijo Tío, como está más fijo Puto juego malito, tío Y si va el puto cuero Te sale el puto cuero, tío ¿Qué haces, tío? ¿Qué haces? Bueno, ya sabes como es, no, tío Te animas No, no, no Pero coño No sé Esto Antes he hecho esto Estaba apagado Esto será, ¿no? Ah, ya está Ya lo he hecho así ¿Cómo huyo? No El cura, el cura No sé si Bueno, el cura se abre Ah, sí Acabado el extraño No, el cura No sé si No sé si Sí No sé si ¿Qué te queda? 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 No, justo aquí. Me junto con un aguardo. ¿Qué te quedó? No sé si se escucha en el video. No sé, pero se lo entiende. Me va. Se escucha con un teléfono y no sé dónde se escucha el teléfono. Joder. ¿Cuál de ellos será el cura? Hombre, tiene más pinta de ser este, la verdad. A ver, los dos tienen... A ver, si se escucha. Los dos tienen técnica de... O sea... Técnica de... Túnica, ¿lo ves? Transciéndelo. Bueno, a ver. ¿Qué te queda? Ah, no, es que ya no se escucha. No se escucha. No se escucha. No se escucha. Vale, ahora. Sácatelo. No se escucha. No, no, no. No, no, no. Porque yo no sé hacer eso. No. Parece en Play, no sé cómo se hace. No, no, no. No, no, no hagas eso. Ah, vale, ahí está el teléfono. No, 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 no. No, no, no. Qué oscura. Tío, me imagino que ya de la... ¡Joder! No, 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 no. No, no, no. Así que... ¿Qué? 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 pocquilla mira, geografía, geografía bueno, vamos a ver en Groenlandia, Canadá, Estados Unidos y Hawái México como pone en Morocco España a ver, pero de qué época es esto vale, España es un mapa actual Indonesia Dime un país. A ver si te lo puedo buscar. Pueblo Norte. Pueblo Norte aquí, ¿no? Pueblo Norte es... Es que realmente... No, es que ya no puedes. Venga, te duro. ¿Pueblo Norte es esto? El pueblo pueblo. Bueno, va. España. Hay un chiste. Sí. ¿Pero qué, tío? ¿Un lugar donde recordar estos besos? ¿Qué es el...? No me voy a ir, ¿no? No me voy a ir. ¿Qué pasa? Esta es la que dice que pone curiosidades como ahí. Me está bajando y me va buscando. La verdad es que... Tú... Te voy a dar ¡Pum! Eh... Es que vas baño, ¿no? ¡Ahí! Perdón. No necesitamos. Ojalá, ¡Pum! Ojalá, ¡Pum! ¡Ojalá, po, jo, jo! Me pesa bien, ¿no? Sí, me lo he dicho, no lo he dicho. Pero eso me lo he dicho, no lo he dicho malo. Vale, por supuesto... hay que ir recto. No da más el rollo, ¿eh? Quiero decir que fuera. Sí, fuera, fuera, no le ha dado más arrojito. Simplemente... ¿Sabes? O sea... Estás al mismo... Tú tienes que irte ahora para la izquierda. Para la izquierda del todo. Para la izquierda, ahora corre. Corre, corre. Y ahora te vas para la izquierda. Y ahora te vas para la izquierda. Rápido, 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 rápido. Y ahora fuerte. Correta. Izquierda. ¡Es coming! ¡Corre! ¡Eh! Fírate. O te esperas que conces en una taquilla. ¡Aaah! Pero si el tío se te pega. ¡Aaah! Ha esperado hasta que me quiera que haya hecho. O sea, ¿dónde? Inténtalo, a ver. Antes de nada. Jesucristo, Jesucristo. Que nos de bendiciones. Viva España. Viva España. Tierra. Jojo. Viva España. Aquí. Viva. Viva España. L больona. Literalmente... Literalmente el Xavi cuando trabajaba en eso de los ordenadores, ¿sabes? No, 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 no. ¡No, no, no! No, no. No, 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 no. Y ahora... y ahora a las paboneas y en el bosque de los secretos y está en el bosque ese creo sí sí y ahora qué cojones me intento lo que dice que la caza de vegeta es el mejor youtuber coño que coño es eso alambre de espiro y y y y y y No pierdes nada Otro alambre ¿Pero qué coño es esto? ¿Puedes entrar por la ventana? ¿Yo? ¿Por qué? Es que hay un tío brigante por ahí, eh Cuidado, lo he echado Llegamos bien ¡Otra vez! El gilipollas de la alambre ¿Qué coño ha puesto alambre por todos lados? ¿Puedes entrar por el gilipollas? Cojones No tengo, no, en verdad no tengo Pero pila, sí ¿Pile? ¿Puedo poner la pila? Bueno, por aquí hay que ir, creo Uy, coño, me saben la madre que me salió A lo mejor sí había que ir para el bichete Porque había un chiquito que no había tirado, mi n*** Tengo cosas, ah, por aquí Ahí va, ahí va, o sea ¿Vosotros paséis por aquí? Sí ¿Exactamente pasáis? Son espinas, eh Que no lo han cuenta, eh, que son espinas Acá, corto el culo, acá ¿Pero tú puedes aguantar jugando esto? ¿Eh? Yo te he visto muy motivado, yo no sé si al final voy a tener que acabar jugando yo Pues sí, eh No hombre, no, no me hagas eso Mañana ¿Has pasado por aquí? No tengo ni idea Ah, no, no, estamos Que va, que va, que va, si está yo también Yo no paso por poderse tirar o morar, tolar, o sea Una puta mierda Hola ¿Estás muerto? ¿Estás muerto? Sí, me muerto ¿Estás muerto? No, 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 está resistente, pero no peca por la cara Sí, pero no he movido a la que no es el de todo un poco el tío hace pero no por uno me tome jugando y la parte de las herramientas que haya pero vale pues no vale pero puedes saltarte las que quieras pero pero ve jugando pero qué hora es no no de juego estos juegos duran 200 horas pero transcurren en un segundo para la miniatura no estaba pensando en poner nuestras caras asustadas pero por pongo al bicho y pongo la ah vamos pausa por si caso no hay micrófonas para usar no hay micrófonas para usar España España en algún país España no hay discurso no hay nada no hay nada no hay una no hay nada venga ¿lo mató? tú 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 Amé un hijo No Juliá Juliá Es que es un misi importante Y estoy ganando Cuidate Mierda A lo mejor no me mato Me follan No jodas Es audio Acabo rápido Porque Pero están conectados O sea Como haces para que se te escuche Ah, no se va a quedar los conectos al mando entonces, ¿no? No ¿Y entonces para qué coño hemos conectado este mando? ¿La apago entonces? Aunque no sé si me escuchará Ah, pues entonces vale Porque como, claro, he puesto que el micrófono, o sea, que los cacos se te comentan todo Vale, vale, vale Pues vamos a darle Ah ¿Qué tengo que hacer? Eh, vas por el árbol y ya está Sin mover nada, eh Solo ves línea recta Aunque tú tienes mierda O sea, la que te mueves ya te caes No, 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 no No, no, no No puede haber disparado tan rápido Es que es un bebé, o sea Los cacos ya te están disparando Los cacos ya te están disparando Y es una forma de dos años y medio ¿Qué es? ¿Qué es? Puta, hemos de mierda Que eres un puto feto deforme me refiero No, no puedes tener puntería ¿Qué hizo? Ah, mira, y te ha curado y todo ¿Qué? ¿Me he hecho como un arco o algo? ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Qué hago? ¿Qué he hecho? No sé ¿Qué estás haciendo? ¿Qué me haces a pelear? No, gírate Gira, gira No, o sea, me refiero Para adelante ¿Qué tipo de grado? No, me refiero para atrás A ver si hay algo para subir Ah, el pollo Tú es muy salvaje, ¿eh? Porque no vas con la linterna Esa con la cámara ¿Para qué? ¿Tengo tiempo, Juanes? Corre, corre Ah, vale ¿Sabes por qué te haces eso? Porque te pinches con cactus de mierda, tío Y ya te ha dado el otro con el palo Esta petada de juego Está detrás tuyo Una persona que está en En proceso de putrefacción, tío ¿Se mueve mejor? No, pues el proceso Entonces hay por ahí, mira, resta Bueno, resta tampoco, pero Vale, por ahí bajas Tiene que pasar A venir el puto objeto de mierda Que pesado, tío El, 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 el De verdad El Tío, el, el Pablo Motos y el Flo, tío ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué estás vivo? ¿Qué estás vivo? Que no te oigo Estás como súper fuerte Pero no sé si se escuchará bien a nosotros A ver Hola 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 Habrá que analizar Estos juegos son una fumada de la hostia A ver A ver cómo saldrá el tío Sí, sí, aparte Hostia, tío Este habrá sido la primera persona que habrá podido hacer eso ¿Tú sabes por qué la gente ponía campanas en los ataúdes? O sea, la gente antes ponía campanas en los ataúdes porque muchas veces la gente como que acababa muerta y no sabía por qué y luego resulta que no estaban muertos Entonces, claro, muchas veces habría pasado que se habrían levantado en el ataúd y pues eso Y ya ponían campana, con una campana por dentro, o sea, que cuando pasaba eso, si pasaba, hacían Y ya pues la gente se daba cuenta y corriendo Por lo menos que venían todos, o sea, o sea, lo que yo quiero decir es que me estoy diciendo que con tal de hacer el forza así Todo lo que ha acabado No, no tiene sentido O sea, no tiene sentido O sea, este tío se hubiera muerto ahí Tarda, tarda como... Sí, es que tarda cinco horas ¿Qué es eso? No me gusta la cámara Viajan pilas, ¿sabes? ¿Y ahora para dónde? ¿Para atrás o para adelante? No me gusta la rock pop que wey Ha vuelto al mismo sitio A ver, este es mi hermano Está roto y fue asesinado Puede tirar una del aire y su montura ni derramó vino por los dedos que le faltaban y no tuvo culpa A ver, mira, mira al tío que ha muerto A ver si le faltan dedos Hombre, pues sí que le faltan, ¿eh? Por aquí, por aquí, el reto, me parece Por ahí, me parece No, pero eso es roca ¿Para dónde ves? ¿Para qué es por ahí? Eso es roca, después sobre por ahí ¿Puedo ir? ¿Para dónde? ¿Puedo ir? ¿Puedo ir? ¿Puedo ir? ¿Puedo ir? Un poco... ¿Tu club pengui? ¿Qué coño hay que hacer, tío? Ah, por ahí No, pues, ya voy atrás Por atrás, me parece Oh, mira para arriba, es que a Lompones para subirte en algún lado No... No, no, no Tú tienes que ver si hay sangre por la montaña para saber... Oye, pero es demasiado pequeño el sitio en el que te han puesto, ¿no? ¿Tú cuánto mides? ¿1,45? Es muy pequeño, ¿no? Como estaba el tío, así, puesto en bola. Estaba en modo boloncho, ¿sabes? ¿Ves ese camino de ahí? Yo para mí que es para allá. Es para allá atrás, ¿ves que hay como una cosa de camino eso? Pues para atrás. Para atrás, para atrás, ve para atrás, para atrás. Ve recto, para atrás. Sí, por ahí. No, no por ahí, sino por ahí, recto. Sí, pero no sé, busca... A ver, a la derecha. No, derecha, pero para atrás. O sea, para atrás, pero por ahí. O sea, para atrás, pero por ahí. Eh, gírate. Por ahí, recto. No, recto, ya, pero ya recto. Pero que es por ahí, ¿no? Hay gente ahí, atrás, eh. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Vale, tienes que seguir dentro de eso. Agáchate. Agáchate, agáchate. Y te curas ahora. Ahora está por ahí. Ahora, está por ahí. Taps. Guardándola. Ah, por ahí. Va a haber uno otro escrime seguro. es que va rollo shooter, o sea, ha pasado esto rapido me mareo me mareo, me mareo, que co... que coño ha basado, se ha bugeado, no? pero, ya se tiene que hacer eso, no? no, creo me duele un culo apuetele no sé, el tío no, no, no ha espagoneo no, creo que no hay que saltar, creo que hay que rodear a ver, intenta rodear la montaña, para allá, a ver si puede no, no, pero insisto, juega tú no, insisto, tú no has hecho nada como que no la peor parte de la cobia yo la mente ha vertido de coger la cuerda de la polea pero la necesito para subir al cielo jaja si ésta exista qué y que hago en la que hago me pajeo que hago sé que no estoy en la altura y no sé qué no sé cuánto no lo quiere decir pero bueno a ver la conocí en badú y es maja oh shit ok aunque a mí qué joyas hace vaya filipollas ah no hay nadie uy la madre que lo parió sabía venga que toco no me da la que falta la paludera que viene ahora por qué hemos decidido jugar a esto no te pregunto si yo me ingería no porque yo me toco que yo te pongo que tienes confiado yo he dicho que tú te pongo que quieras pero a ver pero que salta Mari dale eh un juego malito coño dale pues si estoy yendo del mismo lado cuéntate la boca ahhhh 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 con la puta cara ¿qué? y esto Tío, que deja de asomarte, tío, pesado Oye, que hagas el caño En paz, pesado Tiene que ser inglés Para ser tonto Dame en paz, tío Es el mismo Pero corre Y no la coge Ahora hay que volver otra vez Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Papi, tú no sabes lo que es bueno A ver, una cuerda La cuerda que has hecho este para qué La puta cuerda de mierda, tío No me toqué nada de lo que acabo de hacer Poco La va a tirar el culo La va a tirar el culo La va a tirar el culo Por aquí o algo La cuerda se ha ido por aquí Este puto juego no tiene ningún tipo de sentido Cállate Ah, coño Coño, coño ¿Pero es un saque a bichuelas? Para aquí, para el cielo Ah, inició a mí el otro ¡Pum! ¡Pum, pum, pum, pum! ¡Pum, pum, pum, pum! ¿Y dónde aparece? ¿Dónde espagunea? Espagunea ya con la cuerda, ¿no? Me quedé en porco ¡Eres pesado, eh! ¡Que te jodan, tonto! Como no me dé, te juro que me voy a disparar al juego, ¿eh? ¡Pues coño, idiota! Ah, vale Va solo Falta Que se caiga, que se caiga, que se caiga, que se caiga, que se caiga ¡Pum! ¡El feto malito! Sí, creo que se cayó el feto y el otro Purificación No, no creo que se haya caído Ahora va a salirme el gilipollas haciendo... ¡No, no, no, no! No sé qué ¿Qué hago ahora? ¡Hostia! ¡Una polla! Ah, vale, ya está hostia ¡No, no, no, no! No, 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 no... ¡No, no, no, no! ¡No, no! ¡Pup! ¡Mucho! ¡Mucho! ¡Oigo al cura, eh! ¡El que era angilesco, tío! ¡Oi! ¡Oiga al cura! No es broma, lo veía, tío. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Mira, te lo deja que te lo enseñe. Pero es que yo... El cura no me cae bien, ¿sabes? Sí, sí, es que... A ver, el balcón. Hola, ¿qué tal? Coño, ¿qué cojones le pasa? ¿Qué hay que hacer, picha? ¿Qué hay que hacer, picha? ¿Y esto qué coño, eh? A concito. Oye, eh... Aquí no se ve una puta mierda. Ah, por aquí. Ah... ¿Qué quiere, claro? ¿Qué hago, tío? Pone exit, pero aquí... Sí, sí, exit no es exit, ¿qué valga? Sí, sí, exit no es exit, ¿sabes? Pone exit. ¿Pero está saliendo por la entrada? ¿Qué va a hacer? ¿Qué tiene que ir por ahí, Beto? ¿Qué tengo que ir por ahí? Sí, no, que este no. ¿Por aquí? Pero claro, ¿por qué acabo de salir de ahí? O sea, pero claro, si salgo aquí por algo será. Ah, coño. No va a ser nada bonito. No va a ser nada. No, 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 no. Oh, no, mira. ¿La puerta? ¿Billy? ¡Billy! Le encanta el de interralgar. Ahora sí. No, para no. ¿Tienes una suerte de calamar? ¿Hasta qué punto? ¿Hasta qué punto este juego es así? ¿Ahora sí, no? Estamos más tranquilos. Es un esfuerzo, banda, un esfuerzo. Un esfuerzo solo. Solo te doy un esfuerzo. Cuando se ponga el bilis, cuando venga bilis, me lo das, pero mientras no esté bilis, juega tú. Pero... Explora. Ahí creo que se puede abrir esa puerta o la de atrás. Si viene bilis, pausa si me lo das. Pero bilis, también lo ha venido. Y se ha empapado de esta bilis. ¿Ese bilis? No, 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 pero hemos venido abajo. Pues no sé si es la puerta de la izquierda o la derecha. Creo que la de la derecha. Tú piensa que... Tú piensa que es... Es el Christian. No, pero no te da miedo. No me da miedo, pero me da miedo porque me dice... Bueno, pues piensa que es el Rojas. Venga, venga, lo voy a cerrar por acá. Vale, pues se va para atrás. Si quieres miramos en internet cuando sale y ya te lo esperas. No, no estoy de pronto. Tú prepara el pause si quieres, pa' si me lo das. Vale, por ahí. Ah, pues no. Izquierda. Izquierda, creo. Izquierda o por... Ah, no, por ahí. No, no, pues entonces es derecha. Por ahí. La puerta esa que te ha quedado. La derecha. No, perdón, izquierda. Que me rayo. Izquierda, izquierda, izquierda. Izquierda, hay una puerta por ahí. No. En esa pared, pero... Ahí, ¿ves? Esa es la que tendrás que abrir. ¡Oh! ¡Ah! ¿Cuál quieres que abra? Oye, porque el mundo es un arma y meto todo el mundo y... Eso te digo yo. ¿Y qué coño hay que hacer? A lo mejor tienes que... Sí, no lo hiciste. A lo mejor tienes que subirte ahí encima, pa' una de esto de... Una de esto de... ¿Sabes? De conducto de ventilación o algo. ¡Ah! Por ahí. Por ahí, por ahí. Ah, dale a así. O por ahí o por el otro lado. ¿Puedes? Ahí. Pues entonces por el otro. O sea, por la otra puerta tendrás que tener a lo mejor pa' subirte por encima. No. Eso, eso te lo hacen pa' que no puedas volver. Ve, sí. Sí, sí. O sea, a ver, déjame. No sé cómo lo haces. No... No se abre, pero... A ver, hay que escalar, ¿sabes? No se abre, no abre, no abre. No abre, no abre. Eso, hay que buscar una llave o algo. No se abre. Se me cae, no abre. Solo hasta a mí. Eeeeeee... Pues no lo sé. Exist, tío. Mucho es decir, pero no ha entrado Tendría que ser así, ¿no? Parece que hay como una abertura, pero tiene cristal, ¿sabes? No hay abertura, pero no se puede pasar a ver ¿Y tu tirera, vamos? No se abre, pero... A ver, pues estará por aquí a lo mejor, pero vea ¿Y si es por donde estaba Billy? No, porque ya no podemos ir, ¿no? Está por esa, por la trampilla esa Espérate, espérate, hubo visto algo por ahí Espérate, gira a la izquierda Espérate, a la izquierda Ah, espérate, ¿esto qué es? Sí, lo hace mucho bien a la izquierda No, eso es la derecha Derecha, ¿quieres? Derecha, sí Espérate, agachete y mira por ahí Por... no, por ahí no ¿Por aquí? Sí, a ver, era una pila Ah, claro Vale Tiene que buscar un tutorial algo, me imagino. ¿Qué sobra que apartará algo? Oye, pero eso es que tiene que abrir la... No se abre. Lo de abajo tampoco va la trampilla esa, no sé por qué. Tiene alguna mierda de estas en las que... ¿Venías que la hacen a propósito? Por qué lo cual puto bicho ese por ahí. Pues a lo mejor hay que... Sí, sí, te vení pensado por la cancha porque me hubiese venido un bote de coágula. Hay una nota ahí, eso no lo he visto. No, 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 ahora ya... No, ¿cómo que no? Jesús Cristo! ¿Quién es esta? ¡Jéssica! ¡Jéss! ¡Hola! ¡Quick! ¡Me puedo ir! El sol, la donna pun, la pequeña una, la luz de la vida. ¡Jéssica, me lo escuches! ¡Jéssica, ellos sonros los los los... ¡D 프로! ¡Jéssica, ellos sonros los los los... ¡Cif! ¡Estoy hier lesser! ¡EstoyKO ¡Pueses! ¡Chuegle! ¡Pueses! 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 Escuto cura ¿Tienes una lengua... ...monina y es? ¡Señor! ¡Esto es mi salvador! ¡Es cerca! ¿Qué te pasa? ¡Pueses! ¡Pueses! ¿no te enseño? ¡guardanduna! ¡ste entraba lágrimas! ¡bazandun! Jess ¿eres tu ahí? a ver si me asustamos ¡Uy! ¡A verle la madre que lo parió! es un tío al autor no es ella que se acercon por los abusos del cura Es una tía amiga suya de la infancia, porque él iba a un colegio católico, y pues imagino que un cura abusó de ella y ella pues acabó suicidándose, y el tío está como traumatizado porque se sentía culpable o algo. ¿El cura? No, él. El cura es el que ha violado a la niña. Se lo ha espopilado. ¿Qué haces todo esto? Vale, ahora quieres tú un modo bosque, ahora si quieres, ¿no? Sí, espérate, espérate. No me puedo esperar. Existe el pausa de Chiqui Baby. Sí, Chiqui Pausa, pero... Que... me... déjame que respire. Porque estoy... Siéntate en la cama si quieres. No es lo que te digo, está encuajado. Yo soy la mamá... pero... yo soy la mamá de España. Mala de la mamá de la mamá. Ja. ¿Ves? Son... son la mamá de España. Ahora, están en el banco. El mejor director del mundo y nadie se une. Y se une, sin embargo, a un juego de mierda. Persona. Persona. Yo le doy. ¿Me siento en la cama? Tírate en la cama. Es que podemos hacer eso en verdad. ¿Hideras tú cómo? Déjame. Tengo una idea. Con la boca. Con los pies. Tengo una idea. Chicos, no me la voy a hablar. No hombre, no. Con tu permiso voy a dejar aquí las cosas, ¿vale? ¿Con qué permiso? Vamos a adentrarnos en la cama si quieres, porque yo puedo mover la tele y la puedo poner aquí. ¿Pero qué quiere que me asuste y pegue un salto al techo? Estamos más cómodos aquí en la cama. Mira, dama. Estás libremente con la nuca en la ventana. Se te ha encantado. Ya. Pero así te da el aire, ¿sabes? Ya, pero entonces... Entonces me la nuca hago... Y después se pone a bailar. Aquí mariconada, ¿no? No, eh. Ten cuidado lo que dices. Que Twitch está a modo... Mierda, de verdad. Twitch... Pero no está para ningún vídeo, ¿sabes? No, no. A mí que me va a borrar. Por eso. Por eso. A ver. A ver. A ver. A ver cómo lo voy a hacer. Sí, no. A ver. Hacerlo lo voy a hacer. Pero... Claro. Aquí hay un montón de cosas. No, pues nada. Ya está. Nos sentamos y ya está. No, ya está. Nos sentamos y juntos. Para que hay 20 mandos. Me pongo aquí. Luego sería ver cuál es el cada uno. No, no. No, no. Ah, el mío es este. Este es el tuyo, ¿no? No, sí. Este es el mío. Porque el tuyo está ahí. No. Igual. No, no. Sí, sí. Este es el tuyo. Este es el mío. Sí, ¿no? Ah, no, no. Este es el mío. No, este es el tuyo. Este es el mío. Vale, pues nada. Sentarnos. Y ahora, espérate, muevo la... 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 Empiezo... Sí, ¿de qué vas a querer sentar aquí? O sea, podemos dejar la silla esta y la otra la podemos mover. Vale. Vamos aquí. Ah, vale. Me siento en la cama. Perfecto. Espera, me voy a poner en la cama. Bueno, ponemos en la cama y estamos más cómodos. Lo posible sería que... Porque antes... La... 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 Es increíble. Y qué pasa? Que... En invierno caía por ahí humedad. Y aquí hay un montón de cosas ahora que, claro, el colchamento está pegado. Y ahora, no. Pero bueno, que da igual. Vale. Chicos... Me voy a poner un poquito más. Vale, pues... Hago esto ahora. Un momento. Si es todo... Ah. Perdón. Los zapatos. Esto aquí. A ver. Esto aquí. Y ahora esto se mueve. A ver. Esto... Esto ya no está cargando, ¿no? No. No, porque no está en mucho favor. ¿Y cuál es? ¿Qué representa que es? Este, 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 este... No, no, no. Este no... Este es el del mando, ¿no? Este es el mío. Este es el mío. Este es el tuyo. Sí. No, el tuyo es este. Es verdad. Es que como que... Me he cuidado, tío. Este está enredado. Ya, enredado. Solo en cine. ¿Qué opinas de... ¿Qué opinas de... De... Intensamente y del revés? Da tu opinión. Sobre eso. Yo solo digo que... Algunos lloran más que otros. Pero llorar en el sentido de que... De que se ahogan llorando. Bueno, literalmente lo único que hacen llorar son las mujeres. Por... Por... Por el... Por el contenido. O sea, la película acaba bien, entonces. Y... Se ponen a llorar un poco. Si hubiese una película triste, sabes? Como si... No, pero yo... Yo me refiero en sí de lo del doblaje. De... 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 De que es en plan... Es que, coño, es verdad. Intensamente mejor que... Del revés. Vamos a ver. En la teoría de Gal. Se toca hacer las cosas como son. ¿Intensamente dices? Que... Que... Tu... Tu... Tu ves... En España... Te ves... Un capítulo que dice... Y te dicen... Onda vital. Y te guía la boca porque dice verdad. Y yo le digo chango. Se llama chango porque... Si se llama la carne y de allá. Que nombre no. Yo no me refiero a la carne. Chango que significa chango. Mono. No, a ver. No le digo eso. Pero... Es en plan... Que... 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 Que dejen a la gente en paz. Se llama racista. Que dejen a la gente en paz. O sea... No. Siempre... Todo el mundo criticando el doblaje. Pues cállate. Yo me he criado... Y he visto este doblaje... Y a mí me la suda que venga... Eh... Jonathan Ruiz... Bad Bunny... De la Cruz... De Honduras... Y me diga... No, es que... Es que... Así no se dice... Porque... Siempre arruinando estos pañoletes. Un tío de 22 me ponía... Me ponía todos los errores del puto castellano... Y dije... Escúchame... Hermano... Cúprate una vida... Y toca una teta con el doblaje. Cállate la boca. Es que... Deja... Que la gente deje en paz a otra gente. Me da igual... Pues... Pues si... 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 Si en tu país lo dicen de esa forma... Pues muy bien... Me alegro... Quieres una chapa y eres un pin. Una chapa y un pin... Y un... Toma... Voy a mover esto un momento... Lo digo para que no se te caiga... Vale, vale... Y esto si quieres cogerlo... Vale... Voy a echarlo para delante... ¿Sabes? La tele voy a echarla para delante... Y voy a... Tener que... No mucho tampoco... Esto también no mucho... Porque si no se me... Se me... Se me olía... Entonces a ver si puedes un poco... Hacer como... Tiroide... Para allá... ¿Qué? Porque... Que te muevas un poco... Ah... Tiroide... Espérate... Es que este invento de... Este invento ruso... ¿Qué estamos haciendo? Uy... Yo no sé si esto va a aguantar... O si va a aguantar... Si que va a aguantar... Si... No... 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 Ok... Pues aquí está... Me va a entrar mi abuelo... Y va a decir... ¿Qué cojones está habiendo aquí tío? Pues así está... Perfecto... Bueno yo... O sea... ¿Qué se ha caído? Mi... Mi pie... No... Es que yo quiero echarlo más para allá... ¿Pero para qué? Porque no veo... Mira veo... Hombre... Vale... You got my sunshine... Escúchame... Esto es una posición... ¿Por qué? O sea... No me iba a decir en plan... Si me asusto me cago... Claro... Pero tiene más comodidad... No... Tiene más comodidad... Y ahora me va a echar... Mira... Tengo un invento... El invento del año... Chavales... Me hundo... Y me hundo... Pruebalo... Me hundo... Claro... Yo lo pruebo... Y no me hundo... Es que... Através... Vaya forma más malita... Sí... De jugar... Esto está muy malito... Bueno... Nos echamos más para allá... Ya está... No... No... Cuidado... ¿Qué estás diciendo ahora? ¿Pero por qué estás siendo recitada? Ay... Bueno... Eso... Yo... Lo que opino es... Que me la suda... O sea... Me la suda en el sentido de que... Pues muy bien... Ya está... Pero... Déjanos en paz... A los que... Hemos crecido con ese idioma... Exactamente... Yo nunca he dicho a nadie que... Que... Ay... ¿Por qué llamas Homer... A Homer Homero? Pues no... Me la suda completamente... Tío... Se lo he explicado en castellano y catalán... Porque si un latino me viene... Y me dice... El catalán... Mejor tiene toda tu familia... Y dice... Ay... Pero... Pero... ¿Qué estás hablando? Sí, sí... Claro que sirve... ¿Qué pasaba aquí? Ah... Te tocaba a ti... ¿Ahí hay más? Pero... Está picada... Uff... Sí, ¡cojón! Sí, cujón... ¿Va a la otra parte del lago? ¿Hola? ¿Hola? Vichores? No sé... Me estás yendo a un lago... ¿Pero qué haces? ¡Pero qué haces... Qué... Es un petrono... Es un petrono... Es que... Es que no sé... Que le gusta... Un petro... No se ve... Te vas a quitar media vida... Esto es el barrio Esto es camparellado ¿Tú ves al Roca por aquí? Pues yo Pero aquí se la suda Aquí los niños están jugando Hasta que sus padres dicen Ay, tengo un hijo, es verdad Y lo llaman A mí mi madre no O sea, yo salía a jugar Ya que tu madre, por ejemplo Si tú salías a jugar A tal hora te decía Ven ya para casa Como siempre la contra Ha ganado un trofeo Yo me caigo, tío Porque yo me estoy apoyando Ya, ya, pero yo también Yo me caigo ¿Te ayudo? ¿Cómo que te ayudo? Cuidado, cuidado, cuidado La fosa de las marianas Claro, porque aquí está más hueco, ¿no? No, porque estás moviendo la cama Poco a poco Por el peso que estamos La que estamos liando, punto com Sí La idea es intentar moverlo Claro, pero ¿qué pasa? Que hay 200 cosas ahí Y no se puede mover Y no se puede mover Pues tú lo digas A ver, espera Ay, qué pulito Tío, qué bien ¿Coño? Ah, vale Ah, mira Mira, esto sí se puede mover Pero ¿por qué me pota la cama? Esto sí se puede mover ¿Veis? Mejor Pero literalmente Lo único que ha movido es el colchón Pues bueno, pero lo que interesa, ¿no? Lo único que interesa es Que muevas esto también Pero que no se puede ¿Por qué? Porque ya hay un montón de cosas aquí Bueno No puedo mover Aunque quiera no puedo Porque mi abuela le da por Cambiar todo Lo voy a intentar No puedo No se puede No se puede Si no viese nada Seguramente sí podría Ah, bueno, tengo una idea Espero que ya sé lo que poner ¿Qué haces, Marito? ¿Qué hago? ¿Pero lo mismo que tú? ¿Yo no? ¿Pero en una ventana? Pues yo no Porque no hay ventana abierta ¿Pero hablar? ¿Qué no? Bueno, mira Así estoy bien Vale, juega ¿Qué modo, no? Joder Uy, qué fresquito Ven, ven, ven Ven, ven Ven, ven ¿Estamos? Eh, siempre que graba Ah, a lo mejor tienes que ir al muelle Ah, sí A ver, yo voy a ir al muelle Venga, chicos Ah, allá Eh, derecha Ah, o sea Podía haberme movido ¿Qué no me he movido? Me he rayado Claro, no, no, podías moverte Me pensaba que estaba muerto ya Ah, no, no Pues sí No entiendo nada Me he ido ahí, ¿eh? Ok I'm not putting a fucking toe in that water There's a problem The lake is warm Pues tienes que irte A lo mejor Vete al de la derecha O al de la izquierda Vete al de la izquierda El muelle de la izquierda ¿Iquierda? ¿Qué es esto? ¿Qué? Ok Tío Malito un poco, eh, tío Bueno, pues tendrás que irte para la derecha Entonces Ves que hay luz ahí Pues tendrás que irte para allá Pero dice No me voy a meter en el agua El tío ha dicho no me voy a meterse en el agua No Porque se mata Es decisión a dar ¿Cómo vamos a verlo? Si no hemos ido a la playa No, no, no 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 Que tiempo No vamos a ver el tío No Que basta Que me estoy te lavando Ok I'm about putting a fucking toe in that water Ahora Vete para la derecha entonces Vete para la derecha Es que hay muelles y mierdas Pero no al muelle de la derecha Sino derecha Que hay una luz ahí Pues se va a salir Eso podría haberlo Un barril Ahora sí que tienes que nadar Me parece Y escalar ¿Puedes escalar eso? Es que se va a violar el tío El cura que no sé quién te viene a matar Que te arrastra para abajo Por eso tienes que rodear las piedras Y meterte para allá ¿Qué? No sé qué está saliendo ¿Qué pasa? Oye Hola ¿Qué pasa? ¿Dámelo? ¿Qué? Ah, estás Ah, qué cosa ¿Qué dicho? No sé Se puede bucear Se viola el bicho que sea No me lo paso No me lo paso Pero lo siguiente Lo juego ¿Qué es? Porque es en equipo Ah, vale Porque es el bicho Que se mete ahí Ah, yo hice yo Yo creo que lo paso ahí Yo lo paso por ahí Yo me voy a tener un pelo en ese agua No, no, no No, no Ah, quebré, quebré quebré En torno En torno ¿También se agarrar? ¿También se agarrar? ¿También se agarrar, no? Yo creo que hay gente que se agarrar Pero vale ¿Eh? Se agarraba el picha, eh ¿Qué? Ah... ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Era bueno o no? Un minador Ahhh... Un minador Qué malo ¿No me lo hemos comido en la ensalada? No, no sé lo que es eso ¿Era un minador encurtido? ¿Era un minador encurtido? He dicho que pedrino No sale de nuevo Un pepino es lo mismo Los pepinos... Los pepinos grandes de los estadounidenses ¿Qué? 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 ¿Ahora que sal... ¿Ahora que salcura por aquí? No, no sé ¡Uf! ¡Qué la madre que lo parió! ¡La sombra! ¡Eee! ¡Muchas sombras de mierda, Dios! ¡Muchas sombras de mierda! ¡Muchas sombras! ¡Muchas sombras! ¿Qué no hay un malo, hijo? ¿Qué? ¿Qué? Bueno... ¡Muchas sombras! Bueno... ¡Muchas sombras! ¡Muchas sombras! Sí, eso si te ha seguido. Eh... ¿Y esto que fue? ¡Rraft! Baya que... agarras no me importa, usa lo que hombre, es RAF esto ahora usa, para delante y para el lado ah bueno, podemos subir el mar claro, no podemos ¿Qué pasa con el rey? No tengo ninguna idea A lo mejor tienes que cruzar por el río No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Vale, seguramente lo que va a pasar es que el cura este te absorberá para abajo yo te lo dejo de instituto de seguro no, si se lo dejo yo pero que sepas que seguro que te va a acorder alguien ¿estás saliendo para atrás? ¿estás saliendo para atrás? ¿no? ¿dónde puede estar? ¿estás saliendo para adelante? altura, altura no, no, si igualmente da igual los que más miedo me da son señales son señales de la apocalipsis espero que Dios que me perdí mi mierda ¿has tardado 200 horas en darte ¿ha tardado 20 años en darse cuenta de que esto es una señal de la apocalipsis? no sé, el tío dice, este era por ya, esa es su amiga, ¿no? ¿qué hay que hacer ahora? ah, tienes que nadar para allá ah, tienes que nadar para allá es una basura o no sé si es miembro o no sé si es miembro o no, pero es miembro es un cura un pego, es un violador y lo representan así no, dicen que son señales de la apocalipsis pero mira, es que está yendo para atrás no, si miras para no, no entiendo ¿dónde es atrás? ¿dónde es adelante? le da para allá, ¿no? ¿es para atrás? sí, sí, sí pero se ve rarísimo porque yo lo veo como si estuviese yendo para atrás, ¿sabes? ¿qué pinta aquí el cura? o sea, ya hay un momento en el que este tío ya está alucinando que es real y que no es real ostia, vale vas a tener que irte por río abajo y te vas a ir a tomar por culo, seguro nunca mejor o sea, no es jekinete sino que son señales de la apocalipsis porque este juego va muy como de biblia y demás de satanismo y cosas raras no me acuerdo, yo tampoco hambrunas se va a caer por una una cascada, eso está claro tu marido me ha dado vamos, coño, pesado eso es estoy cerca de ahí, Linn ¿Persus también salió? O sea, no salió, porque era en plan, a ver, el Lorde de Jesús es, sí, pero es como que, no, pero, han metido a alguien, no sé, a ver, no sé, o sea, porque, porque querían demostrar, esos son sus cuerpos. O sea, yo lo siento mucho por no ser un estándar, por ser el oso, ¿vale?, de la relación. Pero A ver, a mí me pasa esto No, no, o sea, yo me muero Al primer momento me muero, ¿vale? Del helicóptero no paso Pero es que, tío, o sea Es que es increíble lo que está sacrificando Este tío es literalmente El novio perfecto Está sacrificando, literalmente Bueno No sé cómo iría la cosa A lo mejor la tía hace lo mismo O la tía Es que realmente El bosque no es lo mío Esto tiene que pasar Qué vacío Agáchate, agáchate No, no, es que había una cosa para pasar Era ya el siguiente O sea, oí, ¿oíes algo? Oí, 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 oí Sí, está mojando un poco No, no, no Oí, 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 oí Oí, 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 oí Oí, 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 oí Oí, oí, oí Oí, oí, oí Mira atrás Es que es tonto el personaje Imbécil, el personaje Ah, no, pues es por ahí Bro, bro Lateral, lateral, lateral No, 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 no ¿Qué salto? Giorgio a la jungla Giorgio Giorgio Ahí va ¿Qué salta? Y que graba Ah, mira los pescados Enfócalo con esto Ya bajes Ah, bueno No, sí, sí, ya lo he oído Ah, por ahí, creo. Es un puto susto. ¿Para atrás o para adelante? Oigo algo, eh. Acabo de llegar al mismo sitio, eh. Sí, sí, sí. ¿Puedes llegar al mismo sitio? No, no, creo. No, porque aquí había una nota. Ah, no, es que el tronco estaba para allá. Bueno, espérate. Mira el tronco por el otro lado. Ahí hago un... Es un perro. Escúchate. Soy un bicho, ¿crees? No, esto es como si... Pero tú no escuchas un... Escucho un... A ver, el otro tronco, a ver, el otro tronco. Ahí atrás, atrás. Atrás, atrás, atrás. Hay otro ahí. No, detrás de ese tronco, detrás de ese hay un tronco tirado en el suelo. Sí, sí. Me parece caerte por la montaña. Sí, te has caído. Te has caído por la montaña. Vas a ver que ahora, vas a subir a ese sitio, vas a llegar al mismo lado. Vete recto ahora, vete por ahí. No, derecha. Derecha. No, sí, ves, tú ves la columna, la puesta. Y ves, llegas a mí, ves, te has caído por la... Te has caído. Es mentira. Es mentira, es verdad. Es mentira. A ver, déjame. A ver que puedo buscar que yo la... El tonto del culo te ha subió aquí. Hasta aquí todo genial. A lo mejor tiene razón, ¿eh? Pero sí, pero si hay que haber un edificio entero, ¿me estás contando? Ya has pasado, tú ves arriba. Me tienes derecha a continuar. No puedes cruzar. No, ¿qué he hecho? No puedes cruzar. Tú también, pero según esto te matas. ¡Moderfucking no! ¡Moderfucking no! ¡Moderfucking no! ¡Moderfuck! ¡Es, es, es, es por ahí! No, porque ahí baja, así te caes. ¡Qué tío! ¡Te has caído por ahí! Y esto no es el... ¡Ah! 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 Yo no lo acuerdo, tío. ¡No se me ha olvidado! ¿Se acuerdan de la cara de mí? No hay nada, no hay nada. Me desfuerte, al culo. ¡Toma! ¡Ahí, tío! ¡Ay! ¡Mira el tío del árbol! ¡¿Qué?! ¡¿Cajones?! ¡Eh! ¡Has aquí al juego, eh! ¡Vete a la balsa! ¡Vete a la balsa! ¿No? ¿Por qué no avanza? ¡No avanza! ¡No avanza! ¡Era mucho más rápido! ¡No! ¡No! ¡Era quebró fuego por la cara! ¡No, no! ¡Pero habías hackeado por un momento! ¡Porque habías hecho como un atajo! ¡Porque la balsa está allá abajo y tienes que llegar ahí! ¡Te habías pasado todo eso! ¡A la balsa! ¡Oye, qué falsedad de juego, ¿no? ¡Hombre, sí! ¡Pero vamos, que...! ¡Si no das foto conmigo, te mueres! ¡Claro, pero tienes algo de energía, papá! ¡Exacto! ¡Hombre, ya! A ver si tienes que llegar ahí y ahí intentar... ¡No! Vamos a hacerlo bien y ya está. ¿Como está así el mando es que tiene poca batería? ¡Ah, vale, es que te mueres, vale! Vale, no, no, vamos rectos y ya está. ¡Hombre, ya! ¡Pero ver, ya! Bueno, ya está. ¡Hombre, ya! ¡Hombre, ya! ¡Hombre, ya! ¡Hombre, ya! ¡Hombre, ya! ¡Mira para adelante! ¡No, no, no, no! ¡Santemiyan! ¡Oh! ¿Quién era? ¿La china o el león? Ah, no, el león, no, el dragón. El dragón. Si no, Mulán es el que tiene el dragón. O no, esa es otra. Estos lentes. Pero quiero canon ya. Es en plan... Cuidado que está explotando. Venga, ya te lo paso Es que está Lo que tiene es que ir normal y ya está Mi niño ¿Tienes que ir para abajo? Aquí está, aquí Ahora vienen los putos locos esos de mierda Ahora tienes que ir para donde tienes que ir ¿Escucha gente? Que si, también se parecen a ellos Se ha hecho para la catarata todas las cuales ¿Cómo entes, no? ¿Quién es por la catarata? Una mica de respeto, ¿vale? El catarata es una llave, el idioma y el aspecto Que el volantear, el pala, el sura, la demanda de... ¿Qué estás tardada, nomás? ¿El teléfono? ¿El teléfono? ¿El teléfono? ¿El teléfono más o menos era un lloc? No, el teléfono, sí, el lloc Mira, 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 mira el palo aquest El palo aquest, el palo aquest, a dalt, del risc aquest ¿El teléfono más o menos era un lloc El teléfono más o menos? ¿El teléfono más o menos? Si, ¿enchitalia tu ara? ¿Quién es? Guardando Hay Te van a dar aquí, vamos Te van a follar aquí, pero el culo ¿A qué te va a arreglar el portaventura? Oye, pero que tema desgraciado, ¿no? Mira, mira, los troncos locos del Tibidabo Una tarta Es que la quieren sacrificar y encima está embarazada, ¿sabes? Porque creen que su hijo es el anticristo o algo al contrario, es Dios, no sé No, o sea, quieren como que nazca, no sé qué quieren hacer ¿Una fábrica? Está en la ciudad, ¿eh, grande? Aquí salen minas, guado, seguro Aparte, ¿esto es el gobierno o qué coño hace el gobierno con esto? Radio, tío ¡Hostia! ¡Volta, me voy a hacer ahí! ¡Hostia! ¡Hostia, tío! Bueno, pesado Yo me voy que llevas tanto, tanto, tanto rato chocándote con la pared Con la piedra ¡Volta, tío! 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 pero será broma esto no? pero que quiere que haga? me lo estoy dejando aquí todo lo que me esta vibrando tiene una piscina es de olímpico no? solo aparecen el agua aquí aparecía eh por qué tengo que pasarme yo esto tío? por qué? el bicho sale o como va la cosa? por qué tienes que provocarlo tío? el bicho sale o no? 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 él viene sí la madre que lo parió así es que el bicho sale o no bueno pues es Gomi pero yo te lo resulta más Gomi hijo de puta lo resulta más Gomi grito que con el cubo si, sí, sí, si es Gomi le he peado el puto grito ¡Está venido! ¡Ah, no! Y cada miss momento, ¿sabes? Hay que ir al punto baño de mierda Una polla, hay que ir al de mujeres ¡Ah, no! ¡Nos hemos entrado el de mujeres! ¡Ah, hay que ir al de hombres! ¡Cállate! ¡Hay que ir al de hombres! Una polla ¿Por qué? Me va Como lo tengo en la casa No me gusta este juego para nada De valoración le daría un 5,5 ¿Por qué juega? Porque de eso va el juego de miedo De sufrir No se abre Aquí va a aparecer el puto bicho, ¿verdad? Es más claro que el clore O sea Dos puertas ¿Derecha o izquierda? Derecha, siempre derecha Hostia, que está para allá El gilipollas ¿A la derecha? Sí, sí, está para la derecha Como se nota Aparte en varios, ¿no? Dios, what the fuck ¿Qué hago, tío? Por aquí, por aquí Es el puto bicho Que pone el puto Cualidad con Mike El... El... Cuérate, Mike Coño Cuérate, Mike ¿Qué va a hacer aquí, tío? Esto se ha abierto ¿Para qué? Ah, vale Que irá a su ordenador Me parece Sí Ay, mi amigo Hola ¿Por qué no vas? Hola ¿Cómo estamos? Soy Manuel No Lin Hostia No chupar El... 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 Vale Lo teniendo en cuenta Venga, saca Surte a la pizarra Y fes las ecuaciones No, bull No, no, toro No, no, espérate, espérate Te tengo que responder No, no, no te llaman Porque soy... Estas formas Hostia, tío Se va a escuchar a estos chavales Por atrás No, 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 estoy aquí Cuidando Si tú vas con... Vale, este es... Vale, ah, no, pues sí, sí Este es el cura de... Ah, entonces este es el cura de mierda Que... Ah, yo pensé que era el otro Pero no, es este, es este ¿Qué te querés que ya me tengas que... Tener aquí? Sí, yo me tiene Mira, mucha... Mucha mierda de... De Cristo Pero aquí yo no lo veo, eh A él Ya ¿Por qué no vienes? Y me ayudas Por esta puta, tío ¿Has escuchado? ¿Qué ha dicho? ¿Has escuchado? No, no, no He escuchado que cantaban Pero no sé qué cantaban O sea, los de aquí Sí, ¿qué han dicho? Estaban cantando la canción Este... La canción de la que me viene Yo te voy a doy Instagram De... ¡Mi duele, mi duele, mi duele! De... De mi guita ¡F.'Sеры ¡Slayiste! ¡Me Helpme! ¡Pol Hinduo! ¡Pol Hinduo! ¡No! Pero nada ¡F85 ¡Filad de mí! Pues Puede que aparezca el puto bicho, eh No te lo niego Es que es un puto Ah, vale, ya estamos en ¿Pues quieres que lo dejamos aquí? Vale, pues vamos a guardar y salir ¿Lo que quieres seguir haciendo? Eh, pues vamos a guardar, tranquilo Vale Pues nada, espero que os haya gustado este capítulo de Oula La verdad, lo hemos pasado muy mal Exactamente, me he asustado por una cámara O sea, yo también me he pasado mismo Y también con un cactus Por el rato, por el rato ¿Capitulos? Una puta polla Una puta polla, Hattle Ah, no, pero hay menos, vale He seguido la pecamiones Bueno, pues eso Si queréis más Oula Aunque me lo pidáis, no lo haré Porque me da miedo, la broma Eh, ya, si viene Edu otra vez aquí Que este juego está guapo Para jugar los dos Bueno, si viene Edu más aquí en Campareda Pues le daremos Que es verano Perdón, que es verano Y tenemos tiempo Bueno, hasta luego Muchas gracias por unir Aunque no se ha unido nadie Pero si lo veis en YouTube luego O en Twitch Pues lo agradezco Venga, hasta luego a todo el mundo Estoy perdido